Un nombre empezará a replicarse en todos lados, Florencia Alcie. Se trata, nada menos, que de la supuesta nueva novia de Adrián Suárez, la primera oficial para el productor después de su pareja de una década con Griselda Siciliani. Según la revista Pronto, Adrián y Florencia se conocieron en un evento y él quedó, deslumbrado, por su belleza. Cuando se enteró de que la chica era amiga de Lucía Pedraza, la novia de Nacho Viale, le pidió al nieto de Mirta que hiciera de Celestino. Pegaron buena onda y después de varias salidas, habrían dado un paso más hacia una relación más seria. La publicación asegura que los novios pasaron el fin de semana juntos en Punta del Este, donde él tiene una mansión en la zona de José Ignacio. La tapa de Pronto que habla del nuevo romance de Suárez, quien es Florencia. Tiene 30 años, es modelo y traductora de inglés. Un plus para Suárez, es hincha de boca. Su cuenta de Instagram comparte varios de sus trabajos como manequín e impacta con su belleza natural y su figura esbelta. Florencia es modelo publicitaria. El productor de Polka la sigue en Instagram, aunque no hay rastros de él en likes ni en comentarios, claro. La nueva novia de Suárez tiene 30 años y es traductora de inglés. La chica suele pasar los fines de semana en un country de la zona de General Rodríguez, y tiene un grupo de amigas desde siempre. Muchas de ellas sabían de su romance con Suárez. Algunas dicen que se ven desde hace un año, pero Flor todavía no se los presentó. Florencia, la enamorada de Adrián Suárez. Desde que se separó de Siciliani en septiembre de 2017, Suárez mantuvo un perfil bajísimo en cuanto a conquistas, aunque se lo vinculó con dos mujeres, primero, con Maggie Bravi, un rumor que fue desmentido rotundamente. Y después se barajó el nombre de la actriz brasileña María Boop, colega de Suárez en el host.